Estamos ya en mitad de la plena temporada de frío en toda la República Mexicana. Por supuesto que esto tiene un reto para todo el país, un reto en materia de salud, porque las enfermedades respiratorias empiezan a tener, por supuesto, un incremento de forma considerable. Si a eso le sumamos que también nosotros mismos, y este personaje es un ejemplo claro, no nos cuidamos de forma adecuada precisamente para combatir estas enfermedades, empieza a surgir un problema de política pública. Pero también, ¿qué es lo que pasa con la gente que no tiene la capacidad para cuidarse, ya sea por falta de recursos económicos o por la propia zona en donde vive? ¿Cómo somos como sociedad? ¿Somos solidarios? ¿Somos solidarios con los indígenas de la Sierra Tarahumara? ¿Somos solidarios incluso con la gente que está en la calle, en nuestra propia ciudad? ¿O tenemos el frío? El frío en el alma. Somos una sociedad fría. Nos hemos convertido en eso desde 1985, en que atinamos por primera vez a ayudar a nuestros propios conciudadanos. De eso le vamos a platicar el día de hoy aquí en Imagen Noticias. Por otro lado, la empresa BPH Billitian surge como el primer socio de Pemex para explotar el bloque Trion de Aguas Profundas. Alista también el gobierno de Quintana Roo, 20 denuncias en contra de otra rata, el exgobernador Roberto Borges. Los niños robados en Acapulco aparecen en Monterrey, los tenía su madre. Inicia el operativo Decembrino, Ciudad de México, de Alcolímetro, las 24 horas. Eso y más, le vamos a platicar el día de hoy aquí en Imagen Noticias. En el plan internacional sube a 36 la cifra de muertos en Oakland tras el incendio de un almacén que era utilizado para un concierto. En los deportes en América rumbo a Japón, los azulcremas comienzan su aventura para el Mundial de Clubes. Y los Colts de Indianapolis apalearon a los Jets de Nueva York en el cierre de la semana 13 de la NFL. Se acercan los Óscares, las celebridades empiezan con sus obras caritativas y Bob Dylan al fin ha dado señales de vida. Te tenemos todo lo que necesitas para estar al día. Nos vemos en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, muy buenos días. El frío ha marcado muchos casos el rumbo de la historia. Lo que no pudieron hacer los ejércitos contra Napoleón y Hitler, lo lograron las bajas temperaturas. Y hoy hablaremos al respecto. Muy buenos días. Las mínimas disminuyen, las máximas incrementan. Chihuahua, 2 grados la temperatura, 3 grados en Toluca, el frío por la mañana, calor al mediodía. Pero toda, toda la información en unos minutos más. ¡Comenzamos! ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Soy Francisco Osea. En las próximas dos horas le voy a presentar lo más relevante del acontecer nacional e internacional. Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informó que se preparan al menos 20 denuncias en contra del exmandatario Roberto Borges. Algunas de ellas están relacionadas con la venta ilícita de terrenos a sus familiares y a sus colaboradores. Asimismo, explicó que las denuncias buscan aclarar en qué se usaron los recursos públicos, a dónde fue la reserva territorial de Quintana Roo y cómo se hicieron las adquisiciones. Ahí ve usted en la pantalla a otro virraicillo sexenal, a otro hombre que se enriqueció y que acabó con el medio ambiente en Quintana Roo. Y que se sentía verdaderamente, no sólo galán, porque ya sabe que el poder los hace sentirse galanes, sino además de todo, se sentía omnipoderoso allá en el estado. Por otro lado, la otra rata, Javier Duarte, tiene más y más cola que le pisen. La PGR le sigue la pista de más propiedades e inversiones al exgobernador de Veracruz en México. Y en otros países, el procurador Raúl Cervantes señaló que por el momento van a ser sigilosos con la información. Dijo también que no descartan asegurar más cuentas con dinero que podría haber sido desviado del erario público. En beneficio del sistema adversarial y como se pudo dar cuenta de recuperar 421 millones de pesos, en la manera que manejemos la investigación de manera seria, en secrecía como lo marca la ley, pero después comunicaremos a los medios de comunicación cuáles son los avances. En más historias de gobiernos salientes con cuentas pendientes, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua presentó una denuncia en la PGR en contra de exfuncionarios de la administración de César Duarte por la retención de sueldos a funcionarios estatales para ser utilizados con fines políticos. La dependencia aseguró que más de 700 funcionarios, entre mandos medios y superiores, fueron afectados mensualmente a través de las retenciones del 10% de su salario. Otra rata más, esta rata pelona. Los cuatro menores de edad que fueron robados en su domicilio en Acapulco el pasado 30 de noviembre aparecieron en Monterrey, Nuevo León. El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que la Fiscalía General del Estado localizó a los cuatro hermanos luego de que sus padres rindieron su declaración ministerial y todo se debió a un conflicto familiar. Que los cuatro menores en estos momentos se encuentran sanos y salvos en el estado de Nuevo León, particularmente en Monterrey. Es un problema de carácter familiar. Pues bueno, esto sucede muy, muy a menudo y estamos hablando del frío el día de hoy y por supuesto tenemos que tomar en cuenta, y eso de verdad es una buena costumbre, hay que ponerle atención al Capi Álvarez para saber cómo hay que ir vestidos y para saber también cómo nos vamos a prevenir del frío. Adelante mi Capi, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarnos en esta mañana, mañana de martes. Lo que ayer pronosticamos hoy es noticia, otros se lo comentarán más tarde. Todavía remanentes del frente frío número 11 en el Golfo de México con probabilidad de lluvia para el día de hoy, bajas presiones en el centro, incremento de nubosidad, pero sobre todo las mañanas frescas, las máximas se incrementan. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y vamos a acelerar muy claramente cómo todavía mucho más marcado desde el Pacífico este hilo de nubosidad que cruza territorio nacional, Tamaulipas y Veracruz con incremento de nubes, incremento en cuanto al pronóstico de precipitaciones y continúa el frente frío número 11 hacia la parte sur de los Estados Unidos. Todo el norte del país ya más despejado, por eso a partir de hoy las mínimas van disminuyendo y lo mismo ocurre hacia la parte centro y sur del territorio nacional, con un sol verdaderamente espectacular. Hagamos un recorrido por territorio nacional, vámonos al norte, donde Mexicali y Hermosillo empiezan a ascender las temperaturas máximas, Mexicali 23, Hermosillo 25, Tijuana 17 grados, vea usted Ciudad Juárez, Chihuahua, espejado, lo mismo que Torreón 22, 24 grados, Durango 22, Monterrey 27, San Luis Potosí con 24. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días, qué gusto saludarle, las mínimas frescas. Y con nuestra fresca a la mañana, si es del día de hoy, las máximas incrementan, martes, miércoles y jueves. Va a ver qué tardes tan soledas y calurosas. El viernes bajan los termómetros, Aguas 22, León 23, Guadalajara 24, Morelia 22, Acapulquito, qué tiempo, 30 grados, Querétaro la máxima 25, Pachuca 22, Ciudad de México 24 grados, 25 mañana, Toluca 19, Cuernavaca 26. En el Golfo de México, la parte sur de la nación, un incremento de neumosidad y probabilidades de alguna lluvia. En Tampico, en Veracruz, aquí tenemos el rayo, 27 grados, Campeche 32, 32 en Villahermosa, Tuxtla 33, Mérida y Cancún con posibilidad de tormentas eléctricas, Prácticamente los próximos cinco días, 34 grados de máxima. Pronóstico extendido, planeando los próximos cinco días, solamente aquí, imagen, televisión, ve que maravilla, 24, 25 grados, la Ciudad de México. El viernes baja la temperatura, 19 de máxima, sábado 21, nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco. Soleado, despejado, muy agradable, ascienden las máximas, miércoles 26, jueves 27, y el viernes aire más fresco, 9 la mínima, la máxima en 25. Amigos en Monterrey, la Sultana del Norte, todo listo, espérenos, vamos a Japón y regresamos. Hoy, 26, 27 de mañana, a Caray, y que estoy viendo el jueves, nubosidad, chipichipi, descenso de temperatura 5 con 16. El viernes, la máxima en 10 grados, y nuevamente el fin de semana, el sábado, vuelven a tener mucho sol, 19 a 20 grados de máxima. ¿Qué le parece si nos acompaña la frontera? Ciudad Juárez, 18, 16. El jueves, menos 2 y 10. El viernes, 3 y 13, jueves y viernes con aire frío. El sábado, la máxima en 17. De Juárez, volamos hasta Toluca, la capital del Estado de México, donde las máximas alrededor de 20, 21. Es nota para ustedes, es pronóstico, es forecast, el viernes, nublado, lluvia, 3 con 17. El sábado, la máxima en 18 grados. Y de Toluca nos vamos de rapidito hacia Puebla. ¡Qué chula es Puebla, qué linda! Observe las máximas. Martes, miércoles y jueves ascienden, y el viernes desciende, 9 con 21. El sábado, la máxima en 22. Pronóstico de martes, ya tiene usted toda la información para que vaya planeando su vida. Nos vamos al otro lado del estudio. Está con usted, Francisco Sea. Gracias, Capi. Hablando de hechos de violencia en la estación del tren suburbano del Foro Buenavista, estuvo a punto de desatarse una niña cuando un individuo trató de asaltar a una mujer y fue necesaria la intervención de policías para calmar los ánimos. En el lugar fue detenido el presunto agresor, según se confirmó en la cuenta del Twitter del tren suburbano. Pero vaya borlote que se armó, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Que sabe que ya la gente está harta, de verdad, de estar trabajando todo el día, de partirse el alma, el lomo, la madre, si usted le quiere decir así, por ganar un salario y que venga un infeliz y se lo quite. La verdad la gente ya está muy cansada. La distinguida nobleza mexicana, ya sabe nuestra corte, tiene un nuevo miembro, se trata del Lord Taxi, que fue grabado cuando golpea a dos policías de tránsito de la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron la tarde del domingo sobre Calzada, Ermita y Tapalapa. Primero trató de darse la fuga, luego le arrebató el celular a uno de los uniformados y lo lanzó al pavimento y finalmente los agredió, prácticamente noqueándolos. Momentos después, el taxista fue detenido. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, dio el banderazo de salida al operativo de vacaciones de invierno 2016. Más de 120 mil policías van a proteger a los ciudadanos hasta el próximo 9 de enero. Además, se estarán aplicando operativos en contra del robo a casa, habitación. Asimismo, los dispositivos, aguinaldo, seguro, también derivado de la entrega de guinaldos y de gratificaciones a trabajadores. Cometa, que es el encargado de prevenir el uso de epidotecnia, ese es otro de los programas, y conduce sin alcohol, este a las 24 horas para prevenir accidentes automovilísticos. ¿Qué le parece si vamos con la guapa Adelba Jiménez y el hombre Charmin, el osito de los deportes? Gerardo Liceaga, adelante. ¡Buenos días! ¡Buenos días! El duodinámico ha llegado. Sí, exactamente. Y vamos a hablar de algo que nos fascina a los dos. Nos fascina a los dos. El fútbol americano, Andrew Locke, estuvo perfecto en su regreso de una conmoción. Recuerden que el mariscal de campo de los potos, la verdad, había estado conmocionado. Nos perdió el partido anterior. Y vean este pase de Andrew Locke a Dwayne Allen. ¿Por qué es importante? ¿Por qué esto va a suceder después de tantos años que le hiciera con Dallas Clark? Encontró tres veces a su ala cerrada para anotación. Aquí nuevamente de 21 yardas para Dwayne Allen. 14 por 0. Ya ganaba Indianápolis. ¡Qué paliza le dieron a los Jets! ¡Qué equipo desangelado, sin alma! Y nuevamente Dwayne Allen, de 23 yardas. Decía, tres pases de anotación ala cerrada no ocurriera desde Dallas Clark. Y nuevamente a Andrew Locke, a Dante Moncrief. Ya ganaba 31-3 Indianápolis. Impresionante. A carrer de Robert Torbin. Cinco yardas, 41 por 3. Y ya que sacaron al malito de Fitzpatrick. ¡Qué mal! Le pagaron 13 millones de dólares este año. ¡Qué mal! Puros pases interceptados. Bueno, viene este muchacho Bryce Petty. 40 yardas a Revy Anderson para ponerlo más decoroso. 41-10. Si es que 41-10 es decoroso. Sí, creo que no, es una paliza terrible, pero me encanta, porque la verdad es que los Jets forman parte de mi división, así que no me pone mal. Yo decía, ¿por qué se ríen? ¿Por qué sonríen? ¿Por qué aplauden? Además, me fascina Andrew Locke, se me hace un grandísimo prueba. Desde antes, a mí se me hacía que él tenía que haber ganado el premio al novato del año, en el año que llegó a la NFL. Pero bueno, se lo llevó este RG3, esa vez. Y también tuvo buen desempeño, pero este es una joya, sí se me hace como un Peyton Manning en chiquito. ¿Está dentro de los que van en tu corazón o no? Sí, sí. Ocala, sí, pero sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí. Y hablando de novatos. ¡Ay, ay, ay! Pues el corredor novato, Sikiel Elliott, vive una campaña del sueño con los Dallas Cowboys, que lo ha encumbrado en la primera posición de las votaciones para el Pro Bowl, con 681 mil 361 votos. Así nada más, ¿no? El júbilo de los vaqueros que llevan la mejor marca de la liga, digo, por si alguien todavía no sabe y no se entera, 11-1, luego de no perder desde la primera semana contra los Giants y ahora juegan contra ellos. Es completa cuando su coreback, Dak Prescott, también novato, es el segundo con más votos entre los fanáticos de la liga, con 607 mil 621. El mariscal de campo de los New England Patriots, Tom Brady, aparece en el tercer lugar de la lista, con 519 mil 210 votos, ya bastante bajo, seguido por el receptor abierto de los Pittsburgh Steelers. Antonio Brown con 508 mil 913 votos. La votación seguirá hasta el 13 de diciembre, entrenadores y jugadores emitirán sus votos el 16 y los resultados serán anunciados el día 20 del mes. El partido de Pro Bowl se jugará el 29 de enero de 2017. También hay otros, o sea, hay muchísimos. Sí, pero hay otros. No, no, bueno, están... Pero, Sikiel Elliott... Midere Car... Sí, también. No, o sea, ellos están cañones. Es decir, Dak Prescott, un dato, nunca en la historia, nunca en la historia, novato, mariscal de campo y corredor, bueno, aquí es corredor y mariscal de campo, nunca en la historia habían sido uno y dos en la votación del plazón profesional, nada más, son de los vaqueros, nada más. Y yo creo que es la primera, o sea, el primer Pro Bowl al que están convocados, porque van a venir muchísimos, o sea, se me hacen unos grandísimos jugadores. Pero en su año de novatos. Fue con el corazón, además, estos señores. Exacto, pero en su año de novatos. Sí, 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 es increíble, increíble. Pues bueno, vamos con el Capitán Galán. ¿El Capitán Galán? Espero que esté bien. Está bien el Capitán Galán, gracias, Elba. Y bueno, desgraciadamente, nada agradable lo que le voy a contar, una tragedia en los Estados Unidos. Las autoridades de Oakland reportaron el hallazgo de por lo menos 36 cadáveres en un almacén. Las muertes se dieron tras el incendio que arrasó el pasado viernes, un complejo en el que se celebraba un concierto en la ciudad californiana. Tras el incendio, la estructura del edificio se encuentra en una situación de riesgo, por lo que las labores de rescate se han vuelto más lentas. Más de 70 bomberos participaron en la extinción del fuego que se considera el más grave que ha sufrido Oakland en su historia, superando el que en 1991 causó 25 muertos y arrasó miles de casas en las colinas de la ciudad. Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para declarar una tregua de siete días en Alepo. Rusia votó en contra de la propuesta bajo el argumento de que la tregua permitiría la reagrupación de los rebeldes. La ONU asegura que más de 200 mil personas se encuentran atrapadas bajo el fuego de las tropas sirias, mientras escasean los alimentos y las medicinas. Rusia ha dicho que solo aceptaría la tregua si los rebeldes abandonan la ciudad. Vamos con Sofía Rivera Torres y los espectáculos, la niña de este grupo, Niña Sofía. Buenos días. Gracias, niño Paco. Y buenos días, queridísimos amigos de imagen. Yo creo que vamos a iniciar esta linda mañana con un aplauso lento. ¿Por qué? Porque el ganador del Premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan, ya dio señales de que sí le interesa el galardón otorgado por la Academia Sueca. Ahora resulta que envió un mensaje con un representante, mismo que será leído este viernes en el banquete que se celebrará después de la premiación. Él continúa diciendo que pues no podrá acudir debido a compromisos adquiridos con anterioridad, tal como lo expresó hace tres semanas. La Fundación Nobel confirmó que el premio es de 8 millones de coronas suecas, algo así alrededor de los 17.5 millones de pesos. Así que, bueno Bob, si no quieres tu premio, yo feliz paso por él. Por otra parte, el humorista estadounidense Jimmy Kimmel será el presentador de la edición 89 de los premios Oscar. El comediante ha conducido otras ceremonias de premios en el pasado, como por ejemplo las ediciones de los Emmy en el 2012 y también este año. Pero será la primera vez que se haga cargo de una fiesta de cine. Todo el mundo estará atento a las nominaciones que serán anunciadas el 24 de enero del 2017. Y los ganadores del Oscar se conocerán el próximo 26 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood, California. Pues más adelante les tengo muchas más noticias y mucha más información. Nos vemos en un ratito, pero por lo pronto vamos con Paco Sea. Mira, hay que tomar en cuenta una cosa. Apenas estamos en otoño, por supuesto ya llegaron los fríos. El invierno empieza el 21 de diciembre. Obviamente ahí empieza el frío a resear, con ella el frío en las fechas decembrinas. En esta temporada, en donde las temperaturas descienden hasta menos 5 grados centígrados en algunos estados, incluso más, por ejemplo en Durango, la gente busca resguardarse de formas distintas. Sin embargo, hay quienes no cuentan con un techo, una cobija siquiera para cubrirse. Lamentablemente en muchas ocasiones mueren por las inclemencias del tiempo o por lo que hacen también para tratar de no tener frío. Temporada de frío, un reto para la supervivencia humana. El frío llega a cobrar vidas por enfermedades como hipotermia, neumonía o influenza. Además, la quema de leña y llantas y el uso de estufas en lugares cerrados causa la muerte a quienes solo buscaban calor. Hay quienes vencen el frío con calefacción y abrigo, otros desde un albergue o en plena calle. Dos formas de enfrentar el invierno, en las que parece que la clave para vencerlo es la clase social. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros hoy lunes. Ah, ¿verdad? Hoy martes. Qué bueno que están aquí. Y quiero invitarlos a participar en nuestras redes sociales con la pregunta del día. Fíjese, ya que empezó el frío, vamos a ver si usted ha padecido alguna enfermedad respiratoria debido al frío en esta época. Díganse sí o si no y el hashtag es frío en México. Queremos leer sus opiniones a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba imagen sea. Y en Facebook imagen noticias con Francisco sea. Estamos arrancando, no le cambien. Bien, vamos en un corte y regresamos. Busto Parte superior del cuerpo humano Escultura o pintura de la cabeza Y parte superior del tronco humano El viernes 6 de diciembre de 1912, hace 104 años, una misión arqueológica alemana dirigida por Ludwig Borchard descubrió el busto de la reina egipcia Nefertiti, que data del 1340 a.C. Se localizó el taller del escultor Real Tutmés, que no ocupaba un rango elevado en la corte. Nefertiti es la máxima expresión de la belleza de una soberana. Significa la bella ha venido. Estamos en esa época nostálgica del año, en donde empezamos a recordar a lo mejor a los parientes, a los amigos que ya se fueron. La del clima inconfundible, que remarca también la vulnerabilidad a la que muchos seres humanos estamos expuestos. Una época llena de contrastes también, de lecciones de vida. Esos ojos perdidos en el horizonte nos lo dicen todo, don César. La aceptación más dura, la más profunda. Esa que viene de años de dolor acumulado y que pocas veces nos gusta aceptar para no volver a vivir a través del recuerdo. A César le quitaron a su par de hijos y jamás los pudo volver a ver. ¿Los extraña? Sí, me querían mucho, yo los quería mucho. Al mismo tiempo, su padre falleció. Tal ausencia y soledad lo llevaron a enfrentar este destino. Esta Navidad doble más la ausencia de su padre que el frío que puede enfrentar viviendo en la calle. Así es. Pero ya no se puede remediar nada. En plena banqueta, el frío invernal es asesino, aunque él ya ni lo sienta. ¿Y qué tal el frío ahorita, la temporada de frío? No, pues yo ya no lo siento. La calle ya lo curtió. Sí, me curtió el frío, la sangre. Para otros como Jacinto, quien vive en una casa hecha de palos de madera y lámina vieja, la belleza del campo y el sol se convierten en su mejor cobija, mientras que este cielo se vuelve su más dulce techo. ¿Ya se andan preparando para el frío, Jacinto? Pues a veces sí, a veces, pues cuando no hay manera, pues hay que aguantarlo. ¿Cómo se preparan, Jacinto? Pues una añita, las chiquitas de gas que tenemos, a veces. Y carbón, a veces compra uno. Y de la madera nos vamos al asfalto, donde César se las ingenia para no pasarla tan mal. Con esto es con lo que usted se tapa de estos fuertes fríos. Sí. ¿Qué más este plástico es para la lluvia? Y para el frío también, de allá arriba acá hay el agüita. ¿Y este es su techo? Sí, ya no me moja. ¿Y para el frío, don César? Pues ni lo malo que traigo. Y le quiero enseñar lo que hay debajo de esta lona. Es un sillón viejo, con cobijas muy antiguas, que demuestran cómo don César ha pasado muchos inviernos en la misma condición. Este hombre dice no necesitar nada más que un suéter y una chamarra. ¿Este es el único cambio de ropa que tiene? Sí. ¿Pero para qué quiero más? Es más que suficiente. Sí. Para él lo es. Aunque para el señor Juan de ninguna manera lo sería, quien se siente afortunado de poder escoger su atuendo invernal nuevo cada temporada. Afortunadamente podemos venir a una tienda departamental y buscarnos algo adecuado, algo ahorita para protegernos del frío. Una bufandita, una chamarra y un gorrito, porque parece que va a estar fuerte el frío en esta temporada. Según la Comisión Nacional de Agua, diciembre del 2016 será el mes más activo debido a que se estima el ingreso de ocho frentes fríos, situación a la que él sabe verle lado positivo. El clima es frío, pero tenemos muy pocos mocos. No hay contaminación. No. Y los que no pueden decir lo mismo son algunos citadinos quienes encuentran la solución a las bajas temperaturas junto con la familia. Bueno, tratamos de estar primero todos juntos, nos abrigamos, tratamos de estar cerca de alguna fogata, alguna chimenea que tengamos cerca. Y, pues bueno, tratar de estar todos abrigados tomando algo caliente, un café, un chocolate caliente. Y por su parte César, limpiándose sus heroicas lágrimas, nos confiesa que lo poco que tiene le alcanza para ser feliz y a veces hasta le sobra. ¿Y entonces usted es feliz viviendo en la calle? Sí, a nadie molesto ni nadie me molesta. Y así, la vida tan distinta de estos personajes dejan abierta la interrogante. ¿Cuál será el frío más peligroso, el del clima o el del corazón? Jimena Duarte, Imagen Noticias. Qué gran trabajo y además de todo, qué gran radiografía de lo que significa finalmente la sociedad en la que vivimos, la sociedad de las desigualdades. Jimena, felicidades. Muchas gracias, Paco. Pues mi mejor regalo es conocer personajes como César, que de alguna manera nos recuerdan lo que tenemos, aprender a valorarlo, pero también una lección de vida para compartir con ellos, para tener empatía con su situación. Imagínate que en el 2015, 61 personas murieron por hipotermia y por intoxicación. Y lamentablemente, la mayoría de los casos son indigentes, indígenas y personas de bajos recursos. Nosotros estamos planeando aquí en la producción, Paco, hacer un reto, un reto de ayuda en esta temporada navideña y más adelante ya tendremos nuestro nuevo challenge, que fundamentalmente será para ayudar a toda la gente que lo necesite. Por supuesto, yo creo que es una responsabilidad. Yo lo que decía al principio del programa es esta sociedad tan fría en la que nos hemos convertido, en donde este tipo de escenas ya las vemos como normales, ya son parte del panorama, ya son parte del paisaje urbano y eso es lo que no debemos de permitir, que el frío se apodere de la sociedad y no estoy hablando del frío que te causa un resfriado. Así es, Paco. Fíjate que cuando platicábamos con César y se le salían las lágrimas, en ese momento yo decía, el frío sí las cobijas, sí el fuego, sí ir de compras, pero finalmente hay un frío más profundo, que es el frío personal de casos como el de él y como de muchas personas más, y también el frío de toda una sociedad que estamos acostumbrados a vivir con impunidad, con corrupción, con mentiras, es un frío social que nosotros como ciudadanos de alguna manera creo que podemos meterle corazón y si le metemos amor a las cosas, todo cambia. Además, lo que es impactante es la desigualdad de una persona que vive en la calle, en la ciudad, otra persona que vive precisamente en las faldas de la ciudad, que vive en una casa muy, pero por supuesto muy precaria, y la gente que tiene la oportunidad, bueno, de salir adelante, a lo mejor por su propio trabajo, ya habría que ver con qué cosas tan exclusivas se van a tapar los diputados, por ejemplo, que tendrán medio millón de pesos de aguinaldo. Seguramente, pues las bufandas serán bonitas y costosas. Pero vamos a un resumen de información. Gracias, Jimena. Felicidades. Gracias. Y ahora sí, vámonos con las noticias más importantes hasta este momento. Le cuento que la Secretaría de Educación Pública informó que será presentado el programa de equidad e inclusión. Este busca mejorar la atención a niños con discapacidad en las escuelas del país a partir del primer trimestre del próximo año. El titular de la SEP, Aurelio Nuño, informó que esta acción será parte del nuevo modelo educativo y formará también parte del presupuesto de 50 mil millones de pesos del programa Escuelas al 100. Y en otro tema, con la finalidad de apoyar el trabajo de mujeres científicas, fueron entregadas las becas para mujeres en la ciencia 2016. Se trata de investigadoras de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. La beca es apoyada por la empresa L'Oreal México, la UNESCO, la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la Academia Mexicana de Ciencias y también el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y fíjese que aún siendo la Afore con menores comisiones durante este año, Pensioniste reducirá más este cobro para el 2017. Adelantó José María de la Torre Berea, vocal ejecutivo de esta Afore, en el marco del lanzamiento del programa Mayor Ahorro, Mayor Pensión de la Torre, explicó que con esta medida se pretende contribuir a que los trabajadores alcancen una tasa de reemplazo similar a la que recomienda la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos del 70%. Y en otro tema, Morena se alista para la contienda electoral que se avecina el próximo año en el Estado de México. Andrés Manuel López Obrador anunció que muy pronto estará lista la estructura territorial que posibilitará el triunfo de su partido en la entidad misma que renueva gobernador. El presidente de Morena detalló que de los 5.500 comités de base que se requieren en el Estado de México, ya cuentan con 4.000 de ellos, por lo que Morena estará en condiciones de vigilar y defender la decisión ciudadana en un Estado donde la corrupción y la compra del voto son mayores a las del resto del país. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que viene otro año difícil para el país y por ello se están haciendo los ajustes necesarios para evitar una crisis. En el marco de la inauguración del Centro de Instituciones del Sistema Penal Oral y Acusatorio en Mérida, Yucatán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, comentó que los estados se deben de sumar a estos esfuerzos. Este año 2017 que será todavía más difícil, no solamente por los precios del petróleo que ya de por sí impacta severamente, sino en el entorno internacional en el que la baja la inversión en los países es notoria. El crecimiento también será de igual manera menor, así se estima a nivel mundial. Entonces aquí el presidente ha tomado la decisión de hacer los ajustes necesarios para que no nos suceda ningún tipo de crisis. Y eso pasa entonces por un ajuste. Y entonces también tenemos que ver que con menos recursos en el tema de seguridad, en el tema migratorio, seguir teniendo los mismos resultados, me refiero, positivos. El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, también coincidió en que 2017 será un año plagiado de dificultades. Durante un encuentro con dirigentes sindicales y empresariales, Navarrete Prida, dijo que ante la posibilidad de que el tratado comercial con nuestro país se vea afectado, en el país debe deprivar la unidad. La perspectiva de 2017 es una perspectiva muy complicada en el país y en el mundo. Hay una enorme incertidumbre, como bien lo señalaba el líder de los trabajadores de CTM, don Carlos Aceves, con respecto a qué ocurrirá en nuestras relaciones con nuestros principales socios comerciales. Y lo cierto es que es donde yo quisiera hacer énfasis que hay una enorme unidad de los factores de la producción en este tripartismo y capacidad de diálogo para enfrentar cualquier tipo de problema juntos. Con la perspectiva de incrementar en 900.000 barriles diarios la producción de crudo de México, la Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 8 de los 10 contratos de licencia a 6 participantes dentro de la cuarta licitación de la Ronda 1 de Campos Petroleros. Los ganadores de la licitación provienen de países como China, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Francia, Malasia e incluso México, quienes en un plazo de 90 días estarán firmando los contratos definitivos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De 11 bloques que se ofrecieron, incluyendo el farmado de Pemex de Trion, se adjudicaron 9 inversiones por 41 mil millones de dólares a lo largo de la vida de los contratos. Y dentro de las licitaciones, la empresa australiana BHP Billigeon Petróleo Operaciones de México será el primer socio de Pemex para la explotación de un campo petrolero. En este campo, el caso Trion, en aguas profundas en este campo, se cuenta con recursos prospectivos y reservas totales que suman 485 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Sin embargo, la extracción de este crudo está prevista para hasta el 2025 con un volumen cercano a los 120 mil barriles diarios. Es un gran día para Pemex. Es un día, me atrevería a decir, un día histórico. Hace casi, desde hace casi 79 años, en los cuales Pemex no había hecho una asociación con algún privado con riesgo. Pemex es una parte integral de la reforma energética. Es un hecho en el cual hoy para Pemex se da un enorme paso en el sentido de la implementación de la reforma energética. De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, el extinto Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal cerró operaciones oficiales con un daño patrimonial por 7 mil 686 millones 643 mil 500 pesos. Este daño patrimonial fue provocado por autoridades de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Colima que utilizaron estos fondos para el pago de adiadores, deudas de otras partidas y para cubrir sus acuerdos sindicales. Las irregularidades detectadas llevaron a la Auditoría Superior de la Federación a presentar nueve denuncias penales por delitos cometidos desde el 2012 y hasta el 2014. En el momento no hay detenidos por lo ocurrido. Pues bueno, ¿qué le parece de nueva cuenta? Tenemos problemas por la irresponsabilidad de gobernadores. Y ahí estamos viendo también en qué utilizaron el dinero, ¿no? En pagar cosas que nada tenían que ver con ese fondo que está destinado a la educación. Por eso la educación en nuestro país está como está. Y hay que ponerle también un alto a estos virreyes seccionales. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? Las bolsas asiáticas cerraron al alza. Tokio más 0.47%, Hong Kong más 0.75%. Los mercados europeos operan hasta este momento con Londres menos 0.02%, Frankfurt más 0.11%, París más 0.33% y Madrid más 1.41%. El continente americano habría de la siguiente manera. El Dow Jones al alza con más 0.24%, el Nasdaq con un rango positivo de más 1.01% y el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores al alza con 0.86%. Las divisas extranjeras. El dólar interbancado se cotiza a la venta en 20.90 pesos, mientras que la compra en 20.15. El euro se vende en 22.39 pesos y se compra en 21.84. Bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a la pregunta del día con Marlene Stal? Adelante, Marlene. Gracias, Paco. ¿Y usted allá en casa ha padecido alguna enfermedad respiratoria debido al frío en esta época? Opinen con nosotros el hashtag frío en México y tenemos los primeros resultados. Ya hay el 77% sí ha sufrido una enfermedad y el 23% no. Es que sí es común, ¿no? Yo ya de repente llego aquí mormada y veo aquí está el floor manager repostezando y estornudando, ¿no? Sigan opinando con nosotros, como por ejemplo Roberto Fernández. Dice, estoy saliendo de una que comenzó el sábado. Fue rápida, pero muy fuerte. Entre el sábado y el domingo, reposo y agua. Gracias, Roberto. Y también gracias por el tip. Dice Antonio Ramírez. Tos y dolor de garganta. Saludos desde Tampico. Hola, Tampico. Saludos hasta allá. Y también dice Zaid Noriega. Sí, como casi todos, mucho depende de nosotros por no cuidarnos si ya sabemos lo que debemos hacer durante la temporada. Así es, hay que taparnos del frío. Bufanda, suéter. Procurarnos salir con el cabello mojado después de bañarse. También tomar muchos líquidos, como decía bien nuestro primer tuit. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Si quieren compartirnos más tips para prevenir enfermedades, los vamos a recibir con muchísimo gusto. Vamos a ir a una pausa y regresamos. ¿Qué le parece si vamos a hacer el... Ya vamos a los deportes. Con el señor Gerardo Liciaga. Ahí viene. Y la guapa de Elba Jiménez. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene Cascarrabia. Tarán, 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 tarán. Oye, ¿qué les dije? ¿Qué les dije con el señor La Volpe? Claro. Mi bigotón. ¿Qué les dije? Mi bigotón es inocente. El señor Almaguer es un verdeo ridículo, de verdad, el fiscal del Estado. Es usted un animal primero y segundo, además de todo, un empleado de Vergara. Y le debería dar vergüenza. Sí, Aristóteles Sandoval, gobernador del Estado de Jalisco, corre al fiscal, de verdad, gobernador. Porque esto, lo que hizo, para que un juez le niegue la orden de aprehensión, es ridículo. Yo no sé si tú, Aristóteles, estabas enterado o no. Pero que un fiscal pida antes de una final una orden de aprehensión y el juez le diga, oye, no hay elementos para emitir la orden de aprehensión y que esto haya sido un circo mediático, es para que, si tiene vergüenza Almaguer, que es el fiscal del Estado, renuncie. Y si no tiene vergüenza, porque evidentemente, bueno, además de que es un imbécil, vergüenza no tiene, lo que debería de hacer Aristóteles Sandoval, el gobernador, es darle una patada en salva sea la parte con los cataplines y mandarlo al carajo. Porque, de verdad, este tipo de funcionarios, o sea, está el país en materia de seguridad verdaderamente tan convulso como para que venga un procurador, un fiscal del Estado a hacer una estupidez de estas, ¿no? Sí, claro. La verdad. Lo que sí nos enteramos también es que, bueno, pues, este... El señor Vergara le dejó sus oficinas, le arregló de sus oficinas. Desde hace muchísimos años, a ver más. Desde hace un rato. Sí. Entonces, qué bonito, ¿no? Ay, es padre. Bueno, pues, bueno. ¿Qué le decimos de Vergara? Su empleado, señor Almaguer, es usted empleado de los ciudadanos, no de Vergara. Si quiere Vergara, aunque suene al bur, váyase a las chivas. Váyase a las chivas, ¿no? Aunque suene a canción de Molotov, por tú. Sí, sí, sí. ¿No se la saben? Los dos nos quedamos las chivas. De Molotov. Miki, yo les voy a enseñar, Miki. De repente un grillo de los dos. ¿Mita? Mañana... No, mi tita se la... ¿Pero cuál? Hacia la oído. ¿Pero así lo digo? No, 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 a lo oído. Vale el apellido del señor, Jorge. Ajá. El Guadalajara. Ah. Así va. Ya. Y es buenísima. Pero con ritmo. Es un rolón. Pero con ritmo. ¿Es un qué? Un rolón. Vámonos con las águilas de la América que ya tuvieron su salida discreta, evitando hablar con la prensa, los aficionados, todos en el aeropuerto, hicieron la graciosa huida. No atendieron a la prensa y bueno, pues ya viajaron con destino a Japón para disputar el Mundial de Clubes. Para la gente que nos pregunte, el próximo domingo jugarán a la una de la mañana contra el equipo coreano del John Book Hyundai. Ah, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, claro. Su estrella más importante es Kung Kung Hua. Ah, exacto. Ese es el que más ruido les hace. Y es pariente del Gordo. De nuestro camarógrafo de la Steady para que ustedes lo riquen. Exactamente. Bueno, esperamos que este año las águilas tengan mejor actuación respecto al año pasado cuando cayó en el primer partido 2-1 ante el grandísimo equipo del Wang Su Ibergrind de China. Pero seguramente sí lo van a tener. ¿Por qué? Porque en ese Mundial de Clubes hace un año realmente la disciplina era lo que no imperaba en las águilas de la América. Que se acuerdan que se pelearon todos. Iba con Nacho, ¿no? Iba Nacho Ambriz, entrenador. Que bueno, toda la indisciplina que se hizo ahí con Nacho, pues sí, está terrible. Pero ahorita con la golpe creo que van muy bien en ese aspecto. Y la golpe ya, creo que ya se está agarrando el estilo, ¿no? Creo. Ya está agarrando el estilo. Ya está agarrando. Ya se está agarrando. No, pues si se está agarrando. A mí me gusta agarrar. No, bueno, ya me voy a callar. Déjeme, me doy para acá. Para acá no, es que al aire no. Bueno. No, miérdemela. Y aquí está lo que decíamos de Ricardo Lavolpe. ¡Ay! ¡Caray! Sí. Bueno, aquí está la visión. El Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia en acusaciones que se armaron cuando estaba en Chivas. Y después, otro más, reconozco al juez séptimo por no caer en trampas del señor Jorge Vergara. Gracias a todos los que confiaron en mí. En las tramas. En las tramas. Se acabó una pesadilla orquestada, ahora a pensar solo en el fútbol. Exactamente. Mi hermano, ¿no has pensado ni ir a Ópticas Lux para patrocinar esta sección? Pues la verdad es que no. Es que, ¿sabes qué? Es que, no, es que el del Steadicam es muy bajito, entonces. O sea, bajito, gordito. Y coreano. Y coreano. Pues qué pasa. No, bueno. Bueno, pero vámonos con algo muy, muy lindo. La Conmebol declaró a la asociación Chapa. No. Chapecoins. Yo creo que lo puedo decir, Chapecoense de fútbol de Brasil, campeón de la edición dos mil dieciséis de la Copa Sudamericana como homenaje póstumo tras el accidente aéreo del pasado veintiocho de noviembre que dejó setenta y un muertos y seis sobrevivientes. El organismo de fútbol sudamericano también otorgó al Club Atlético Nacional el reconocimiento extraordinario del premio del centenario con Mebol al Fair Play. Sí, y además también les dio un millón de dólares. Y otra cosa con Chapecoense, le dan el título, lo cual le permite al Chapecoense, tiene derecho a jugar la Copa Libertadores dos mil diecisiete, la Recopa Sudamericana, le dieron cinco millones de dólares y con ese dinero van a reconstruir al equipo porque no hay jugadores. Entonces, para poder participar en la Libertadores del próximo año, tienen que reconstruir al equipo ya y por eso es que qué gran gesto Atlético Nacional, a los amigos de Colombia, verdaderamente muy bien. Y a todas las estrellas que están queriendo ayudar a este equipo, diciendo, por ejemplo, Ronaldinho, Wood Johnson, ahora que pueden jugar con el equipo sin cobrar esos cinco millones de dólares del premio, de verdad va a ser muy importante para poder reconstruir al equipo. Sí, totalmente, eso es lo más importante porque sí tienen que checar lo de las fuerzas básicas y eso que es lo que estaban diciendo, que con eso lo iban a hacer. Oye, además ojalá que se agarren a Ronaldinho, es un buen líder de equipo. Sí, claro. Y les va a dar, además de todo, bastante visibilidad. Alegría, además. Sí, y con cinco millones yo creo que si agarras un par de jugadores, ¿no? Cinco millones de dólares puedes reconstruir y sobre todo, yo creo que todo el fútbol brasileño, porque acuérdate que Corinthians, Palmeiras, Santos, están diciendo que otorgarían jugadores a préstamo sin cobrar, o sea, para que realmente ellos asumieran los sueldos de estos jugadores a los que van a prestar, yo creo que sería una gran labor, ojalá el milagro chapecoense pueda volver. Estoy de acuerdo. Muy bien, pues nos vamos al clima. Muy bien. Con el Capi Alvarez. Capi adelante. Capi Alvarez. Muy buenos días, qué gusto saludar en esta mañana. Mañana de martes, las máximas incrementan, las mínimas disminuyen. El frente frío número 11, todavía en la zona del Golfo de México, por eso Tamaulipas y Veracruz con la probabilidad de algunas lluvias. Pero, ¿qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Vámonos rapidito. Aquí se ve esta línea de nubosidad, esto es prácticamente el frente frío número 11, por detrás el aire frío, por eso esta mañana todavía Chihuahua, Durango, Coahuila, hablamos de temperaturas por debajo del punto de congelación. Por adelante, el frente aire caliente en toda la parte centro y sur de la nación. Y bueno, por supuesto, Tamaulipas y Veracruz tienen hoy la posibilidad de algunas lluvias. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Vámonos al norte, Hermosillo, Mexicali, muy agradable, 23, 25 grados. Chihuahua, 22, Culiacán, 28, Mazatlán, 27 grados en Sinaloa, Durango, 22 grados, Monterrey, 27, San Luis con 24. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Las máximas incrementan martes, miércoles y jueves. El viernes nuevamente descenso de temperatura. Aguascalientes, 22, León, 23, Guadalajara, 24, 25. Morelia llegará a 22, Gerétaro, 25. Toluca, 19, 20 grados, Pachuca, 22, Ciudad de México, 24, Pueblo, 22, Acapulco, 30. El Golfo de México, Tampico y Veracruz, incremento de nubosidad por oleadas de lluvia, Veracruz, 37. También Mery de Cancún, por la tarde, Chubascos y Tormentas, 34 y 30, Tuxta Gutiérrez, 33. Pronóstico, pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días solamente. Cadena Televisión, Imagen Televisión, le da usted un pronóstico a cinco días. Las máximas incrementan, 24, 25 grados. El viernes, aire fresco, 8 con 19. Nos vamos hasta Guadalajara, Jalisco, donde las máximas, vea qué maravilla. Mañana miércoles 26, jueves 27. El viernes, aire más fresco, 9 con 25. Amigos en Monterrey, Tigres, América. Qué gran final el 25. Vamos a Japón y volvemos. No se desesperen, 26, 27 grados. Amigos en Monterrey, viernes, frente frío, nubosidad, lluvia. La máxima, 16, la máxima el viernes, 10 grados. La mínima, 4, el sábado, 19. La zona fronteriza, en Juárez, ese frío, todavía se siente esta mañana. 18 de máxima, 16 mañana. Pero el jueves, el frente frío, menos 2 con 10. El viernes, 3 con 13. El sábado, la máxima en 17. De Juárez a Toluca. Vámonos al Estado de México. Muy agradable martes, miércoles y jueves, 20 a 21. Probablemente hasta los 22. El viernes es el cambio. Nublado, lluvia, 3 con 17. El sábado, la máxima en 18. Para cerrar, con Puebla. Qué rico se come en Puebla. 22, 23, 24 grados. El jueves hasta 25. Y el viernes, aire más fresco, 9 con 21 grados. Hacia el norte del país, el jueves. El jueves llega un nuevo frente frío y el jueves habrá nuevo descenso de temperatura. Mientras que la Ciudad de México, Estados Anedaños y centro del país, el viernes bajará la temperatura. Las máximas se incrementan. No le cambie mucha información. Aquí, con Francisco Sea. ¿Y usted ha padecido alguna enfermedad respiratoria debido al frío en esta época? Frío en México es el hashtag y hasta ahorita así van las opiniones de las personas que participan con nosotros en redes. 63% sí ha padecido y 37% no. Gracias por sus comentarios y gracias por sus tuits. También ya vi que nos están pasando tips para evitar este tipo de enfermedades. Por ejemplo, Lucas dice, sí, pero ¿qué pasa cuando vas a la consulta del seguro y solo mandan paracetamol y diclofenaco porque no es algo grave? Gracias, Lucas. Pues sí, ¿qué pasa? Lamentablemente sucede ese tipo de cosas. Analia dice, sí, principalmente mis hijos ya que están pequeños y más que viajamos esta temporada para pasar estas fechas con la familia en Huamantla. Nos congelamos. Saludos desde Veracruz. Saludos hasta allá, tierra jarocha. Arturo dice, no, aún no, trato siempre de cobijar bien a mi familia para no padecer alguna enfermedad por los cambios de temperatura. Muchas gracias, Arturo. Y así como ellos, queremos leer sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos mucha más información. Aunque no lo pareciera en México, ser dueño de una librería es rifársela por este país. Es parte de la gente que efectivamente lo que trata es de construir un nuevo México, que lo que trata es dejarle una herencia mucho mejor a sus hijos, a su familia, de construir un nuevo México. El día de hoy vamos a hablar de Fermín López, que es nuestro rifado del día, dueño de una librería de viejo. ¿Se acuerda usted de esas librerías en donde hay cada historia, en donde hay cada libro de esos libros que ya no se pueden encontrar, pero que finalmente guardan historias, a lo mejor la propia historia de nuestro país? Mi nombre es Fermín Ernesto López Casillas y soy librero. Nuestra familia tiene 80 años de que se puso la primera librería. Nosotros les llamamos librerías de viejo. Es donde llegan todos los libros que ya fueron leídos. Son alternativas para que la gente pueda adquirir libros económicos. La librería de laberinto tiene esa estructura. Empezamos a sacar nuestra noche de libros y por eso apagamos las luces, está todo semioscuro. Y a todas las personas que vienen a visitarnos, les damos una lamparita para que sea algo más curioso. La gente siempre ha leído, siempre, siempre ha leído. El problema ahorita es las crisis económicas. Cinco siglos de libros sin presos, esos no pueden desaparecer de un día para otro. A lo mejor van a empezar a desaparecer las librerías porque no pueden pagar las rentas o todos los demás servicios. Mi libro favorito es Cien Años de Soledad. Lo he leído muchas veces y cada vez que lo leo, pues encuentro más cosas. Disfruto mucho mis libros, a lo mejor me paso yo solo hasta las dos, tres de la mañana revisando mis libros. Le doy sus abrazos y le doy sus besos a los libros. Así nos enseñó mi papá que quisiéramos y respetáramos a los libros. Porque aparte de que son los que nos dan de comer, nos transmiten muchos sentimientos. Bueno, primero es pasión, es amor, es aprendizaje, es cultura y lo más importante es recreación. Pues es momento hora de contarles una historia que me llegó al corazón. La cantante Lady Gaga conversó con algunos adolescentes que carecen de hogar y padecen estrés postraumático en el centro Allie Forney de Nueva York. Como gesto amable les llevó playeras, bufandas, calcetines y artículos de cuidado personal. Y además de esto, les canto. Gaga reveló en el Today Show de NBC que también sufre de estrés postraumático debido a que fue víctima de una violación a los 19 años. Y después de que pasó esto, no habló con nadie sino hasta siete años después. Gaga motivó a los jóvenes a ser valientes ante las situaciones difíciles y a sanar su mente y cuerpo con la ayuda de profesionales en la materia. Por otra parte, a los 82 años falleció el actor Van Williams, quien dio vida al avispón verde durante la década de los 60. Los médicos indicaron que padecía de una insuficiencia renal que le causó el deceso en su casa de Arizona el pasado 29 de noviembre. El avispón verde duró 26 episodios y Williams caracterizó a Britt Reid, un hombre que combatía a villanos siempre con su acompañante Kato, interpretado por Bruce Lee. En el 82, Williams se retiró de la actuación y se volvió sheriff adjunto y bombero en el área de Los Ángeles. ¿Se imaginan qué simpático que de repente llegue por ti a rescatarte al incendio de tu casa, el avispón verde? ¡Qué locura! Pues ha llegado el momento de darles un pequeñísimo descanso, pero no se me muevan, no se vean a ninguna parte porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 de la mañana. Por supuesto, en la próxima hora le tenemos más información de nuestro país y del mundo. En nuestro tema del día, el frío. El frío tanto de la sociedad como el frío que también la temporada empieza a generar. Esto causa problemas, problemas país que tienen que ver, por ejemplo, con el incremento de las enfermedades respiratorias. También el frío de la sociedad, que no ve a la gente que vive en la calle, que no ve también a los grupos indígenas que están marginados y que no tienen forma de poder tapar ese frío. De esto estamos platicando el día de hoy. Y también, por otro lado, en la información nacional, señalan como legal la recompensa ofrecida por Javier Duarte. La violencia sigue. 14 muertos en Veracruz tras los enfrentamientos. Decretan protección de áreas naturales en el sur del país. Llama el INE al manejo responsable de las encuestas de cara al 2018. Imagen internacional aplica. No circula en París por los altos niveles de contaminación. Gracias, 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 gracias por seguir con nosotros. Habrá Liga Feminina en México, así lo anuncia Enrique Bonilla. Y Francia regresará a la Fórmula 1 en 2018. Más adelante les tengo información de un estreno cinematográfico súper esperado, un sitio arqueológico e información sobre un disco que ha generado muchas expectativas. Nos vemos en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, muy buenos días. ¿Qué es mejor para quitarse el frío? ¿Un chocolate caliente o un helado de vainilla? En unos momentos más te daremos una serie de recomendaciones para que puedas combatir las bajas temperaturas de esta temporada. Muy buenos días. Una mañana fresca. Las máximas se incrementan. Las mínimas disminuyen. El jueves, frente frío en el norte del país. El viernes, descenso de temperatura. Pero el pronóstico y toda la información en unos momentos más. Es hora. Es hora de un resumen. Así es, mi capi. Vámonos con información importante. Fíjese que la violencia en Veracruz, lamentablemente, no para. Este lunes, elementos de la Marina y de la Policía Municipal se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Suchiapan del Río. Tras el tiroteo, 14 presuntos sicarios perdieron la vida y otros más lograron huir. Asimismo, 12 fusiles y un fusil Barret calibre 50 milímetros fueron asegurados. Escucha bien, a más tardar, en el mes de febrero, la Fiscalía General de Morelos iniciará el proceso para exhumar 35 cadáveres que se localizan en una fosa irregular de Jojutla. Tendrá que aplicar el mismo procedimiento que se siguió en las fosas de Tetelcingo. La Fiscalía precisó que solo esperan acordar con las autoridades federales el día y la fecha para comenzar con estos trabajos. El exgobernador de Veracruz, el señor Javier Duarte, fracasó en su intento de echar atrás la recompensa de 15 millones de pesos que ofrece la Procuraduría General de la República por información que conduzca a su captura. El juez 11 de Distrito de Amparo, en materia penal de la Ciudad de México, emitió la suspensión definitiva del amparo y señaló que la PGR cuenta con la facultad legal de recopilar datos de investigación para la localización de cualquier inculpado y también pueden ofrecer recompensas a personas que aporten información útil para su localización y su detención. Y en otro tema le cuento que dos internos del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del delito, esto en Culiacán, se dieron a la fuga por la zona de juzgados. Lograron evadir la seguridad, llegaron hasta uno de los pasillos y realizaron un hoyo en la malla ciclónica. Se trata de Marco Arturo Reyes Sánchez, recluido por el delito de secuestro, y José Guadalupe García Ríos, preso por robo de vehículo. Con la llegada de la temporada invernal hay que tener mucho cuidado con las fuentes de calor que utilizamos en casa, ya que puede haber graves riesgos si no tomamos precauciones. Durante la época invernal se incrementan los riesgos para la salud de la población, particularmente por la exposición a las bajas temperaturas y las intoxicaciones por dióxido de carbono. En esta temporada, las autoridades locales y federales despliegan campañas de prevención con énfasis en los municipios en los que el termómetro desciende a extremos, como en Chihuahua, Sonora o Durango, con hasta 10 grados bajo cero, al igual que en Baja California, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla y Nuevo León, donde se alcanzan fríos de cero grados. Entre las recomendaciones básicas que usted debe seguir están las de evitar los cambios bruscos de temperatura, por lo que se debe abrigar. Debe cubrir boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío, además de consumir líquidos y comer frutas y verduras. Ante cualquier síntoma de resfrío, consulte a su médico. No se automedique, ya que eso también representa un riesgo para la salud. Otro asunto en el que las autoridades de protección civil hacen énfasis es que no se introduzcan anafres con carbón o leña al interior de los hogares con la intención de calentar el aire y aminorar el frío. Esto es muy riesgoso, ya que las brasas consumen el oxígeno de la vivienda y las personas entran en inconsciencia y fallecen al respirar dióxido de carbono. Lamentablemente, cada temporada invernal ocurren decesos por esta causa. Durante el invierno pasado en México se registraron más de 61 defunciones por hipotermia y mal uso de calentadores. Los estados más afectados fueron Chihuahua con 12 muertos, Sonora con 10, Zacatecas con 4 y la Ciudad de México también con 4. Otra recomendación importante es mantener alejados a los niños de líquidos calientes, al igual que a los adultos mayores, ya que podrían sufrir quemaduras. Para imagen, Rodolfo Hernández. ¿Y qué le parece si para ahondar un poco en el tema vamos con el opinador Quique Villanueva? Adelante, Quique. Gracias Paco. El cuerpo humano es una maravilla, tiene alertas para todo y en caso de frío inicia una serie de procesos como temblores, ganas de ir al baño o dolores de cabeza. Sin embargo, las bajas temperaturas no son su fuerte e incluso el frío ha sido capaz de cambiar la historia del hombre en muchas ocasiones. Aquí algunos ejemplos. Tenemos primero la invasión del imperio ruso. El afán de Napoleón por querer conquistar Moscú lo dejó a merced del implacable frío de la región. Las bajas temperaturas, lo complicado del terreno y la escasez de alimento provocó que en 1812 perdiera casi el 80% de sus tropas utilizadas para esta misión. Otro fue la operación Barbarroja. Esta operación, en la batalla que Hitler no pudo contra la mar de naturaleza, pues intentó invadir Rusia en 1941 y fue derrotado por el frío. Miles de soldados murieron congelados porque los alcanzó el invierno. Es más, cuentan que era tal el frío que tenían que hacer fogatas debajo de los tanques para poder encenderlos nuevamente. Pero si el ser humano no está preparado para las bajas temperaturas, ¿cómo podemos protegernos? Aquí algunos detalles. Come helado. Así es. Por ridículo que parezca, estando en la interperie, si tomas bebidas calientes, solo lograrás que aumente tu temperatura corporal temporalmente y empezarás a sudar. Pero pronto volverás a sentir frío e incluso el sudor se podría congelar. En cambio, si comes un helado, la grasa de este alimento hará que tu sistema digestivo ocupe más energía para digerirlo y con ello calentará por más tiempo tu cuerpo. Otro, bueno, son otros alimentos. Si tú no quieres comerte algo frío, prueba comiendo arroz integral o jengibre. Ambos son difíciles de digerir y van a producir mucho más calor corporal. Y el jengibre te va a ayudar a aliviar el resfriado. Ahora que si no quieres alimentos, prueba con la mente o con algunos ejercicios corporales. Sin alimentos también se puede combatir este frío. Si respiras profundo y te mentalizas, puede ser muy útil. Para muestra a los monjes tibetanos, quienes han logrado controlar su energía interior y elevan su temperatura corporal sin importar los menos 25 grados centígrados que han llegado a alcanzar en el Himalaya. Ahora que si lo tuyo no es la meditación, intenta ser más sociable. Independiente del clima, una persona sola disminuye su temperatura corporal ante el sentimiento de exclusión. Y bueno, si no tienes muchos recursos, envuelve tus pies en periódico y ponte los zapatos. Tápate la nariz y boca para no respirar el frío y mantén el calor de tu cuerpo colocando las manos en las axilas y no rodeando los brazos. Si puedes, consume líquidos, frutas y verduras que contengan vitamina A y C y usa crema para proteger la piel principalmente para las manos. Y bueno, finalmente, si resistes bien el frío, te tengo un dato para tu árbol genealógico. Es muy probable que cuentes con una serie de mutaciones genéticas heredadas por antepasados que pudieron vivir en el norte de Europa, en algunas regiones de Asia o en las zonas polares de América. Así que, si eres bueno para el frío, ya sabes por qué, Paco. Oye, me gustó el que seas más sociable. Sí, exactamente. Hicieron un estudio muy interesante en la Universidad de Toronto que las personas que están solas, independientemente de si sea verano o sea invierno, automáticamente tienen a bajar su temperatura corporal por una cuestión psicológica. No, también si te haces bolita y si cuchareas, también te da más. Bueno, eso es, digamos, que el mejor método y el más económico. Efraín Orgüelles lo aprendió y se hizo bolita. Sí. Nuestro querido reportero. Oye, fíjate, ahora recordaba que estabas hablando de este tipo de alimentos, de algo que me contaba mi madre en su momento. Venden, obviamente, nosotros no estamos acostumbrados a los fríos que hay en Europa. Por más que haga frío en la Ciudad de México y en algunas partes del país, bueno, Durango, por ejemplo, Juárez, quizás se pueda acercar a ese tipo de climas. Te vas a Canadá o a algunos países de Italia. Bueno, en Italia, por ejemplo, se truenan las tuberías por el frío. Sí, digo, en España, en Alemania, en Suiza, etcétera, ¿no? Y hay un alimento muy tradicional, tanto en Francia como en España, que son las castañas. Y las castañas las ponen en un anafre de carbón y las ponen a que se calienten mucho, mucho, hasta que se truenan, ¿no?, del calor y te las venden en una bolsa. Entonces, en aquella época, una de las fórmulas muy buenas era comprar una bolsa de castañas que te cuesta un euro, unos 22 pesos, y las ponías en la bolsa de tu abrigo. Y ahí metías las manos y el propio abrigo se iba calentando con las castañas que traías en las bolsas. Entonces, eso también es una buena medida. Nada más que aquí en México es raro. Bueno, no sé, se los puede encontrar en el súper, ¿eh? Sí, a lo mejor igual iba a ser un poquito complicado, pero, bueno, aquí tenemos elotes, te tomas un champurrado, te tomas un café, bueno, hay un montón de cosas. Pero estás elevando la temperatura del cuerpo. Eso es lo malo. Pero esto sí te sirve como si fuera una especie de calentador interno y no peligroso. Bolsas de agua caliente. Exactamente. Gracias, Quique. Y Paco. Te agradezco mucho. Nosotros hacemos una pausa, ya lo sabes. Esto es Imagen Noticias. Bustos. Parte superior del cuerpo humano. Escultura o pintura de la cabeza. Y parte superior del tronco humano. El viernes 6 de diciembre de 1912, hace 104 años, una misión arqueológica alemana dirigida por Ludwig Borchard descubrió el busto de la reina egipcia Nefertiti, que data del 1340 antes de Cristo. Se localizó el taller del escultor Real Tutmés, quien ocupaba un rango elevado en la corte. Nefertiti es la máxima expresión de la belleza de una soberana. Significa la bella ha venido. Son las 7.15 de la mañana y nos encanta compartir con ustedes un amanecer lindísimo. Así amanece en uno de los estados más fríos de la República Mexicana, Álamos, Sonora. Miren esta imagen, qué bonito se ve el sol. Saludos hasta allá. Gracias por sintonizarnos. ¿Y qué creen? Tenemos también más amaneceres porque queremos que nos envíen en nuestras redes sociales cómo amanece en cada parte de nuestro país. Gracias a Ale que nos manda esta imagen. Nos gustaría saber dónde es, Ale. Si nos puedes decir de dónde tomaste esta fotografía para compartirla con nosotros. Muchas gracias. Así como en Atizapán, gracias por la información desde allá de cabina. Y así como Ale envíenos todo el mundo sus amaneceres, queremos ver cómo amanece, por ejemplo, no sé, en Chihuahua, en Monterrey, en Guadalajara, cómo amanece en Veracruz. Estaría padrísimo que lo compartieran con nosotros. Continuamos con más información. Vamos contigo, Paco. Gracias, Marlene. El presidente Enrique Peña firmó una serie de decretos para proteger cuatro nuevas reservas naturales y sus cinco respectivas áreas de salvaguarda. Esto permite a México contar con un patrimonio cercano a los 100 millones de hectáreas terrestres y marinas, la mayor que ha tenido en su historia. En estas nuevas zonas protegidas se evitará desde la pesca indiscriminada, cualquier tipo de construcción en zonas de arrecife hasta la explotación de hidrocarburos, pasando por la vigilancia para la permanencia de distintas especies de fauna. Hoy estamos decretando la protección de 65 millones de hectáreas. Con ello, estamos llegando a 91 millones de hectáreas protegidas, 70 millones que protegen nuestras zonas marinas y 21 millones nuestras zonas terrestres. Bueno, es muy importante, por supuesto, lo que le hemos presentado el día de hoy, porque finalmente, pues, yo creo que es un compromiso de todos los mexicanos cuidar nuestro medio ambiente. Además, tenemos la riqueza más importante del mundo. Mire, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, buscará un recurso legal para que no se le impida dar declaraciones frente a los medios de comunicación, si constituyen la promoción de logros de gobierno o de cualidades personales. Interpondrá un recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra del acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. Moreno Valle lamentó que en el INE no se puedan emitir las mismas resoluciones, en contra de otros actores políticos que aspiran a la presidencia de la República. Lamentablemente, al no conducirse conforme a derecho, el INE ha propiciado inequidad, intentando cancelar mis garantías individuales y permitiendo a otros el mismo comportamiento por el cual se me censura. Por su parte, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pidió no sobre reaccionar a las decisiones que toma la Comisión de Quejas. El funcionario destacó que quien no esté de acuerdo puede impugnar ante el Tribunal Electoral. El consejero presidente avaló la decisión de la Comisión de otorgar medidas cautelares para evitar la promoción indebida del gobernador poblano, Rafael Moreno Valle. Pero dijo tener algunas diferencias con los criterios emitidos con respecto a la entrevista radiofónica que la Comisión ordenó no difundir más en Internet y que sirvió para ordenarle al gobernador se abstenga de hablar de sus características y logros. Mire, yo creo que últimamente hemos estado en la época en que ya todas las encuestas fallaron. Lo comentábamos aquí el día después de la elección del señor Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Creo que además de todo después de esa falla que fue categórica de John Sockby cuando le daba la ventaja precisamente al señor Al Gore sobre George W. Bush que terminó en una contienda muy cerrada y además de todo en que ganó la presidencia Bush a partir de ese momento las encuestas nos han empezado a dar datos que no son los que estábamos esperando. Por eso el INE en referencia a estas imprecisiones que las encuestadoras a nivel mundial le han registrado últimamente Lorenzo Córdoba sentenció que la insatisfacción de la población y la debilidad de las instituciones del Estado han dado lugar a decisiones autoritarias en sectores sociales de la población que ahora protestan en contra del sistema. En ese sentido es un llamado la responsabilidad en el manejo de encuestas electorales ante los comicios de 2018. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Además es de todo un fenómeno muy importante. Obviamente la falta de credibilidad de la gente en aquellos que han ganado una elección. Ya no se les cree y además eso tiene también un efecto grave en el gobernante que ha sido de alguna forma electo por los ciudadanos. Esto es lo que dijo Lorenzo Córdoba. Y quien abuse de las encuestas de salida en la noche de una elección competida, lejos de robustecer la confianza en torno a las elecciones, abre un flanco de vulnerabilidad en ese contexto, insisto, de desconfianza tan exacerbada. El mal tiempo obligó a las autoridades educativas de Durango a suspender las clases en algunos municipios. Además decenas de albergues ya fueron habilitados. Once municipios que se ubican en la sierra de Durango, como Guanaceví, Santiago Papasquiaro, Sandimas, Pueblo Nuevo, Tepehuanes, Canatlán, Otáis, Canelas, Tamazula y Durango, se cubrieron totalmente de blanco con la intensa nevada que dejó la segunda tormenta invernal y el frente frío número 11 de este domingo por la noche. La Secretaría de Educación Pública en el Estado de Durango decidió suspender las clases en dichos lugares que se vieron afectados por las nevadas. Fueron 11 municipios en las partes altas de lo que va a ser nuestro Estado, los 39 municipios en los cuales ustedes saben que en tiempo y forma la Unidad Estatal de Protección Civil dijo consigo que esos 11 municipios no habría clases el día de hoy. Esto se debe al sistema frontal número 11 y a la vez se reforzó con la segunda tormenta invernal. El gobierno del Estado dispuso de 101 albergues en todo el territorio estatal para cualquier emergencia. En el municipio de Pueblo Nuevo, pernotaron en el albergue municipal 22 personas, entre ellos cuatro ciclistas, dos franceses y dos japoneses que viajaban a Mazatlán. En La Rosilla, en el municipio de Guanaceví, se reportan 16 centímetros de altura de nieve, según reportes de la Comisión Nacional del Agua. El gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres, giró instrucciones a la Unidad Estatal de Protección Civil para recorrer las zonas vulnerables. Además, se mantienen en alerta amarilla ante cualquier contingencia que se pudiera presentar en las próximas horas. Para Imagen, Sandra Gómez. Las malas condiciones del clima también dejaron a decenas de automovilistas varados en los límites de Durango y de Sinaloa. En la sierra que limita a Sinaloa y Durango, la nevada se vio antes que oscureciera. Era la segunda que caía durante el domingo. Ya en la noche, la lluvia de nieve se intensificó a tal grado que en minutos todo se cubrió de blanco. Decenas de camiones de carga se quedaron varados en el tramo Coscomate, el Salto, sobre la llamada supercarretera Mazatlán-Durango. El frío y es que no hay nada que comer, nada, que botanear, nada. Vengo desde las 8 de la noche. Y ahí permanecieron más de 16 horas debido a que la vía fue cerrada por acumulación de nieve. Un camión de pasajeros casi cae a la cuneta y eso le impidió avanzar. Al mediodía de este lunes, los conductores seguían en espera de una grúa. Maquinaria de caminos y puentes federales llevó a cabo trabajos para retirar el hielo de la cinta asfáltica y eso permitió que la carretera se reabriera por tramos. Pero causó un gran congestionamiento vial porque cientos de automovilistas trataron de cruzar hacia los dos estados de manera simultánea. Muchos para ver el panorama. A pesar de que salió el sol como indicativo de que la tormenta invernal pasó, la nieve no se derritió en ninguna de las zonas afectadas y era el atractivo en los cerros. Imagen. Sin duda, Chihuahua también es un estado en el que año con año las bajas temperaturas y las nevadas se hacen sentir. Como llegan ya los primeros fríos, nos vamos hasta Ciudad Juárez. Ahí está mi compañero Salvador Gómez. A quien saludo, Salvador, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Te informo que en el estado de Chihuahua las primeras nevadas de la temporada llegaron durante el fin de semana. El último reporte es que 26 municipios de esta entidad fueron cubiertos por nieve, la mayoría en la sierra. Para los más afectados, Guadalupe y Calvo, Parral y Huachoche. 11 más recibieron agua nieve, lo que hizo que las temperaturas bajaran a 9 grados bajo cero. Los municipios donde se intensificó la nevada recibieron una acumulación de 30 a 50 centímetros de nieve. Con este fenómeno natural y las temperaturas que ha dejado el frente frío número 12, se activaron 127 refugios en el estado para las personas que no tienen dónde pasar la noche mientras que las temperaturas son congelantes. Esto con la finalidad de que las personas no presenten complicaciones por hipotermia o hasta la muerte. Los tramos carreteros no fueron cerrados, solo en algunos se presentaron complicaciones por congelamiento de la carpeta asfáltica. La Policía Federal se hizo cargo de presentar auxilio a los conductores varados por estas complicaciones. Paco, la alerta fue desactivada durante la noche del lunes, sin embargo, las bajas temperaturas continúan en toda la entidad. Este es el reporte de Ciudad Juárez, regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Y al que te agradezco mucho, gracias por supuesto. Vamos ahora a las redes sociales con este frío. ¿Usted ha padecido alguna enfermedad? Marlene. Gracias Paco. Pues sí, fíjate que yo sí me he enfermado poquito, de repente me duele la garganta, pero todavía conservo mi voz, no como otros. Pero bueno, qué bueno que participan con nosotros en nuestras redes sociales. Ahí está la pregunta del día y el hashtag frío en México. Hasta ahorita tenemos los resultados que van de la siguiente manera. El 59% sí ha padecido alguna enfermedad debido al frío y el 41% aún no. Y esperemos que no. Y gracias a los que opinan a través de Twitter y de Facebook, porque tenemos tweets. Por ejemplo, dice Lulú Zamora, todos en la familia y los medicamentos carísimos. Hay opciones un poco más económicas y también hay muchos remedios caseros, te lo juro que funcionan. Dice también, dijo José Guevara, buen día, solo un poco de molestia en la garganta por los cambios de temperatura del día y la noche. No hay que vacunarse, perdón, contra la influenza porque es lo que me ha ayudado a no enfermarme. Muchas gracias por tu opinión y por compartir con nosotros. También Jorge González dice, buenos días. Es muy común, pero muy recomendable el abrigarse y comer saludable. Y el abrazo de esos fraternales. Así es, Jorge. Pero ¿qué hacemos los que estamos solitos? ¿Quién nos abraza, no? Bueno, vamos a ir a un corte. Gracias por continuar con nosotros. Solo dos. Y regresamos. Solo dos. La información internacional, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado de su celda a una clínica de salud en Lima para someterse a evaluaciones médicas por una complicación cerebral, así como problemas de movilidad del hombro derecho. Fujimori, de 78 años, está cumpliendo desde el 2009 una sentencia de 25 años por abuso contra los derechos humanos durante su gobierno de 1990 al 2000. Fujimori ya fue sometido a tratamiento médico fuera de la prisión en varias ocasiones en los últimos años por problemas que van desde la hipertensión arterial hasta la depresión. Por otro lado, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Albert Gore, reconoció como uno de los principales activistas contra el cambio climático. Tuvo un encuentro con el presidente electo Donald Trump. Luego de la reunión, Gore dijo que el empresario se mostró receptivo sobre el asunto del calentamiento global. Recordemos que durante la campaña Trump afirmaba que el cambio climático era una broma. Pero durante un encuentro con directivos y reporteros del New York Times, el presidente electo dijo tener una mente abierta frente al asunto. En París se enfrentan a un problema de contaminación severo. Las autoridades informaron que el clima frío y los bajos vientos han impedido la dispersión de las emisiones tóxicas. Ante esta situación, en 22 municipios de la capital francesa, solo circularán los vehículos con placas pares y el transporte público es gratuito. Y vamos ahora con la información deportiva. Vamos contigo, Gerardo, y contigo, Elba. Saludos. Gracias, guapísima, Marlene. Tercera, tercera, tercera llamada. Comenzamos. Exactamente. Pues la reunión de propietarios de la Liga MX, Enrique Bonilla, presidente de dicha instancia. Háganme el favor. Bueno, anunció que en septiembre del próximo año arrancará la Liga Femenil de Fútbol Profesional. Serán los mismos 18 equipos del máximo circuito quienes tengan una filial en la rama femenil. Así lo dijo Bonilla. Además, Bonilla dio a conocer que México fue aceptado para llevar algunos programas piloto y el uso de videos que asista a los silvantes en la toma de decisiones. Algo que tendrá su prueba final en la Copa Confederaciones de Rusia el siguiente año. Asimismo, aseguró que los jaguares de Chiapas tienen dos nuevos plazos para saldar sus deudas con el plantel que mantiene hasta estos momentos, con el riesgo de que si no se pone al corriente como máximo el 28 de diciembre, podría perder la categoría de manera automática. En primera instancia, Chiapas tiene como opción ponerse al tanto el 13 de diciembre. En caso de no hacerlo, no será castigado, no, más bien, será castigado en el régimen de transferencias un día después. Así de fácil, así de bonito y le debe muchísimo. Y si pasa esta situación, obviamente lo que tienen que hacer es vender a todos, a todos los jugadores para saldar todas las cuentas. Bueno, vamos a escuchar a Bonilla. Es una liga en la cual estaremos considerando, por lo menos cada club deberá contar con 21 jugadoras, de las cuales dos deben ser porteros. El plantel será categoría sub-23, es decir, nacidas a partir del 1 de enero de 1994. Deberá ser complementado este plantel con cuatro jugadoras categorías sub-17, por lo menos. Y, es decir, nacidas el 1 de enero, a partir del 1 de enero del 2000, podrán ser reforzadas por dos jugadoras de categoría libre. Y en esta primera fase no habrá jugadoras extranjeras. Y las jugadoras mexico-americanas deberán ser elegibles siempre y cuando cumplan con los requisitos estaculados establecidos por FIFA. No, no, no. Ah, ya terminó de hablar Bonilla. Sí, mira, una emoción cada que habla. Es como pasa con Juan Cambios Osorio. Pero, de hecho, también hay algunos cambios en la Copa MX. Van a ser nueve grupos. Va a estar increíble. Y van a pasar a octavos los primeros grupos, digo, los primeros, ¿cómo se llama? Pues equipos que tengan mejor, así, guau. Y luego, los siete segundos, mejores lugares. Bien bonito. Bueno, yo tengo una sobrina muy buena, Mariana Liseaga, allá en Los Cabos. Y ahí está el tema para que pueda jugar en la Liga MX. Bueno, el mexicano Giovanni Dos Santos fue electo como parte del Oces Ideal de la MLS correspondiente a la temporada 2016. Dos Santos vivió su segunda temporada con el Galaxy de Los Ángeles. Demostró su talento y anotar 14 goles y contribuir con 12 asistencias en 28 partidos disputados. ¿Tantán? 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 Muy bien. Y ahora vamos con... ¡The Champions! ¡La Champions! Barcelona contra el Mohen Gladbach. ¡Uy! Soy muy feliz de poderlo decir. Lo dijiste muy bien. Bueno, el Bayern Munich contra el Atlético de Madrid va a ser un partidazo, un duelazo. También tenemos Manchester City contra el Celtic. Benfica contra el Nápoles. El PSV contra el Rostov. Basel contra el Arsenal. No, no, no. De verdad yo no sé qué quieren. O sea, fútbol todos los días. El Paris Saint-Germain contra el Ludo Goretz. El Dinamo del Quier contra el Besiktas. Y así está el tema de la Champions. ¡La Champions! Y bueno, el Tribunal Arbitral del Deporte Tasman tuvo la suspensión de seis años de toda actividad ligada al fútbol para el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter. ¿A poco se creía que se iba a zafar de esta hombre? Pobrecito. Obligada a la dimensión, cuando un escándalo de corrupción sin precedentes acudía a su instancia, Blatter ha sido suspendido en diciembre del 2015 por la justicia interna de la FIFA, tras un controvertido pago de 1.8 millones de euros a Michel Platini, que también es expresidente de la UEFA. La suspensión de Platini fue reducida cuatro años por el TAS, la más alta jurisdicción deportiva, el pasado mes de mayo. Y no fue el caso de Blatter, que con el TAS no aplicó el mismo criterio. ¡TAS! 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 Exactamente. Y en el básquet, Bob, está padre. Westbrook tuvo 60 puntos. Y la verdad es que con el equipo de los guerreros de Golden State, y sumó 60 puntos en la victoria de 142-106 sobre los Indiana Pacers, siendo la mejor actuación para un jugador de dicha franquicia en 42 años. ¡Wow! Uniéndose así a una lista muy selecta con Will Chamberlain, Rick Barry y Jack Hawks. Muy bien, me gusta, me gusta el básquet. Y ya mis Knicks no están tan mal. ¡Ay, sí, ajá! Bueno, y ahora sí, lo que les comentábamos, el Gran Premio de Francia volverá al calendario de la Fórmula 1 en el 2018, después de una década de ausencia. En el circuito, tú tienes una pronunciación divina. Con Ricard. ¡Qué bonito! Este, en... Le Castilé. Ok. Cerca de Marsella, eso sí lo puedo decir, anunciaron los organizadores este lunes. Es el brasileño, chiquito papá Felipe Massa, al volante de un Ferrari, ganó la última carrera de Fórmula 1 en Francia en el 2008 en... Mañicú. ¡Qué bonito, no? Sí. De verdad que sí, quiero ser como tú, Juan, no crezco. Ok. Ay, no, qué... ¡No, no es cierto, no es cierto! Nunca voy a crecer de esa parte, mi querido. Vámonos rápidamente, tú manda la hora. Claro que sí, vamos con una guapísima Sofía Rivera Torres en los espectáculos. ¡Ay, cómo los quiero! Vengan aquí a dar la sección conmigo, me siento muy solita, los veo muy ambientados allá al dúo dinámico, pero bueno. Pues ya, tampoco cabemos todos aquí en el cuadro, me voy a acaparar yo. Aquí ya le hemos presentado algunos avances cinematográficos pendientes para el 2017, pero ahora toca el turno de una nueva versión de La Momia, que trae Universal Studios con Tom Cruise como protagonista. Esta propuesta no tiene relación alguna con aquella del 99 que estelarizó Brendan Fraser. La casa productora ya tiene preparada una serie de películas sobre seres fantásticos como Frankenstein, El Hombre Invisible, Drácula y El Hombre Lobo. Lo que les puedo decir es que todas estas estarán relacionadas entre sí. Johnny Depp interpretará al Hombre Invisible, Javier Bardem encarnará a Frankenstein y Russell Crowe será el Dr. Jekyll. Ya quiero ver estas historias, se ve que va a estar buenísimo. Se ve palomera, ¿no? Así. Está bueno, está bueno para botenar las palomitas. Por otra parte, la ciudad prehispánica de Uxmal en Yucatán es uno de los asentamientos más importantes de la cultura maya debido a su riqueza arquitectónica. El sitio conmemora 20 años de haber sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El Instituto Nacional de Antropología e Historia recordó que la región ubicada en el sur de Yucatán fue fundada en el año 700 después de Cristo y en su momento cumbre llegó a tener cerca de 25 mil habitantes. ¿Y usted ya visitó Uxmal? Si no, habrá que ponerlo en la lista también, agregarlo a la lista de lo que vamos a hacer el próximo año. Por otra parte, el disco conmemorativo de la edición 2017 de los nominados al Grammy salió en preventa vía internet. Los organizadores buscan ofrecer a los fans la oportunidad de poseer la compilación de los probables ganadores de la ceremonia número 59 de ese reconocimiento musical. Quienes preordenen el álbum participarán para ganar un viaje todo pagado a la entrega del Grammy el próximo domingo 12 de febrero en Los Ángeles, California. Además de eso, las ganancias generadas por las ventas del disco se van a destinar a programas de caridad y educación musical. Así que bueno, o te ganas un viaje a ir a los Grammys o finalmente pues estás ayudando a una buena causa, es ganar, ganar. Pues muchísimas gracias en espectáculos, eso fue todo por hoy, los dejo con mi queridísima hermanita Marlene Stahl. Gracias hermanita, ven Paco, si te invito a mi sección. Ay ven, como fuera yo Mili, no hombre. Es que estaba aquí y le hice de broma que se fuera y se ofendió. Pero bueno, usted ahí en casa ha padecido alguna enfermedad respiratoria debido al frío en esta época. Gracias por participar con nosotros con el hashtag frío en México y el 62% sí ha padecido alguna enfermedad, mientras que el 38% no. Y les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba imagen sea y en Facebook imagen noticias con Francisco sea. Tenemos ya varios tweets gracias a Dulcinea que nos dice, es el tercer año consecutivo que padezco bronquitis en estas fechas. Aún con vacuna de influenza y vitamina C. Dulcinea, te recomiendo que acudas al médico, debe de haber alguna solución. Ya no puede ser tanto tiempo, tantos años. Pati también dice, buenos días, yo tengo varios días con tos y dolor de garganta. Y los medicamentos son muy caros y tardan en hacer efecto. Saludos. Gracias Pati por tu opinión y por compartirla con nosotros y con todo nuestro auditorio. Alicia dice, hola Paco, ya tengo dos meses con tos, qué horror. Hijo, de verdad que la tos es para mí la peor de las enfermedades. No te deja dormir, no te deja platicar, no te deja estar a gusto. Cuídate, ojalá te recuperes pronto. Y bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos, tenemos más información. No le cambien. Muy buenos días, qué gustos hablar en esta mañana. Mañana de martes, las máximas incrementan. Más sol, condiciones más agradables. El jueves, un nuevo sistema frontal generará descenso de temperatura en el norte del país. Todavía el frente frío número 11, con pronóstico de chubascos dispersos, Tamaulipas y Veracruz. Pero, ¿qué le parece si realizamos juntos la imagen de imagen? Y aquí se observa muy claramente este hilo de nubes asociado a esa corriente en chorro y al frente frío número 11. Por eso, Tamaulipas y Veracruz, con probabilidad de algunas nubes y algunos chubascos. Por detrás del frente frío, aire frío. En Chihuahua, en Coahuila, Durango. Por eso las temperaturas todavía en la sierra, por debajo del punto de congelación. Por delante, mucho calor, temperatura, aire caliente y las máximas se incrementan. ¿Qué le parece si nos vamos al norte del país? Hagamos un recorrido. Mexicali 23, Hermosillo 25, Chihuahua llegará a 22 grados. Torreón 24, Monterrey, qué agradable. 27, 28, 28 en Culiacán. Durango con 22. ¡Saludamos! Al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días. Martes, miércoles y jueves, tarde soleada. Y muy calurosa, muy agradable. 22 en Aguas, León 23, Querétaro 25, Guadalajara 24, 25 grados. Morena 22, Toluca hoy 19, Querétaro 25, Ciudad de México 24, Pachuca 22, Puebla llega a una máxima de 22 grados. El Golfo de México. Aquí sí, Tamaulipas y Veracruz tienen un incremento de novosidad y probabilidad de algunas lluvias. Veracruz 27, lo mismo que Tampico. Oaxaca 29, Campeche 32, Villahermosa 32. Mérida y Cancún, allá en la península, con probabilidad de chubascos y de tormentas eléctricas. Cancún 30, Mérida 34. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días. Ya lo sabe usted, desde ayer se lo dijimos. Las máximas van a incrementar. El viernes es el cambio. Ocho a la mínima. La máxima en 19. Amigos, en Guadalajara. Martes, miércoles y jueves. Perdón, mucho calor, mucho sol. 26 a 27 grados. El viernes, aire más fresco pero muy agradable. La máxima en 25. Monterrey, Nuevo León. El cambio para el norte es el jueves. El jueves nublado con lluvia. 5 con 16. El viernes, 4 con 10. Vámonos a Juárez. La zona fronteriza en el norte del país. Hoy 18. Mañana 16. El jueves, menos 2 con 10. El viernes 13. El sábado ya con 17. Amigos, en Toluca, la capital del Estado de México. Hoy 20. 21 el día jueves. El viernes, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo. El viernes, nubosidad, alguna lluvia, aire frío. 3 con 17. Y cerramos con Puebla. Puebla de Los Ángeles. 22, 24, 25 grados. ¡Qué maravilla! El viernes, aire frío. 9 con 21, probablemente 20. El sábado, 22. Pronóstico de martes. Por supuesto, muchísima información. No le cambie. Está con usted, Francisco Sear. Gracias, Cap. Ayer le presenté la historia de Don Crispín, quien ha vivido prácticamente toda su vida en un vagón de ferrocarril. Es la segunda parte de esta historia que retrata cómo es vivir en donde se puede. Mi papá lo puso aquí, este carro. Tiene, no se ha caído. Tiene, tiene, tiene durmientes y todo eso. Se mueve el carro y todo eso, pero no se cae. ¿Y no ha pensado irse, dejar su lugar? No, no, nunca. Son los recuerdos los que consumen la vida de Don Crispín en este vagón. 15 metros de largo por 2 metros de ancho son las dimensiones de la casa de Don Crispín. En este espacio, un espacio suficiente para sus artículos. Entonces, tengo una silla, tengo comedor, las camas, la cocina, estufas, el tambo este, los pollos, tengo la sala, tengo los cuadros. Vivir en donde se puede, eso es una realidad, ¿no? Pero lo estaba comentando muy bien mi compañero Frener Guelles, independientemente de que esto pueda resultar raro, si hablamos de un departamento de interés social, pues bueno, finalmente a lo mejor en una de esas, la casa de interés social tiene unas escaleras. Pero yo creo que esto tiene espacios mucho más adecuados, ¿eh? En relación al espacio, el señor Crispín vive en un lugar bastante aceptable. Tiene dos recámaras, una sala, un comedor, una cocina y es un lugar lleno, lleno de historias. Ahí llegó con los papás, fallecieron los papás, los hermanos se casaron y Don Crispín se quedó solo. El baño está adaptado justo en un costado de este ferrocarril abandonado, es justo ahí en el lugar en el cual está adaptado este baño, pero vive de una manera muy cómoda Don Crispín, que precisamente nos platicaba que está fascinado de vivir en este lugar, aunque tiene algunas carencias, pero en caso de sismos, en caso de un terremoto, a él no le agobia esto porque vive en un lugar seguro. Pues, ¿cómo no? Oye, pero yo sigo con lo del baño, o sea, ahí tiene agua, agua corriente, está conectado para el drenaje también, incluso también la luz la apaga, ¿eh? Muchas veces algunas otras personas en campamentos clandestinos se cuelgan de los postes, en este caso no, en este caso sí llega el recibo, cumple con todos los pagos y este es un rasgo de la desigualdad que estamos viviendo en la actualidad. Muchas veces hablamos, Paco, de los gobernadores, el dinero que se roban, el dinero que están pensando pagar las autoridades por tener datos, en el caso de Duarte, todo este dinero bien lo podrían emplear, bien lo podrían aplicar en apoyar a personas con bajos recursos, en el caso del señor Crispín, pero también mañana vamos a presentar la historia de una familia que tiene varias décadas viviendo entre la basura en el bordo de Sochiaca. No tienen dinero, no tienen recursos y todos estos recursos que están malgastando o que se están robando los gobernadores bien, los podrían emplear en ayudar a todas estas familias. Sin duda, gracias, querido Efren. Un placer. Te agradezco mucho, nosotros hacemos una pausa, esto es Imagen Noticias, así que no se vaya. Y qué bueno que estuvieron con nosotros en este noticiario y que participaron sobre todo en nuestras redes sociales con la pregunta del día, ¿ha padecido alguna enfermedad respiratoria debido al frío en esta época? Los resultados finales quedaron de la siguiente manera, el 57% lamentablemente sí ha padecido alguna enfermedad y el 43% no. Gracias, gracias de verdad por su participación, seguimos con más información, vamos contigo Paco. Gracias, te lo agradezco más, Ryan, ¿qué le parece si vamos a un resumen final de información? Secretarios de Estado coinciden en que el 2017 será otro año difícil para México. Los titulares de Gobernación y del Trabajo llaman a la unidad para sortear la baja en el precio del petróleo, el entorno global y la llegada de un nuevo gobierno en Estados Unidos. En Corea del Sur, los directivos de las principales empresas del país, entre ellas Samsung, comparecieron ante una comisión del Parlamento por las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que le pueden costar el puesto a la presidenta Park Jung-hye. Los empresarios fueron cuestionados sobre su relación con la jefa de Estado y si fueron presionados para entregar recursos al gobierno. La policía de Nueva York informó que los crímenes prodios incrementaron de forma preocupante. Un día después de las elecciones presidenciales, el pasado 7 de noviembre, se tienen 43 casos bajo investigación y uno de ellos involucra a un policía. El recuento de la elección presidencial en Michigan se puso en marcha en mandato al recurso judicial presentado por el Partido Verde. Se espera que el recuento se haya concluido antes del 13 de diciembre, el día que sesiona el colegio electoral y que se espera confirme el triunfo de Donald Trump. Bueno, vamos ahora con Gerardo y Elba. Elba y Gerardo que están al otro lado del estudio. El superduo dinámico. Hoy vamos a presentarles ya para irnos tras un fallido del arquero. Este jugador puede haber anotado un gol para su equipo, sin embargo, lo que sucede a continuación es simplemente de risa. Si no duda, vea esta acción. Ve nomás, ve nomás. Eso. ¿Eh? ¿Eh? ¡Go! Ah, ¿verdad? Ah, ah, ah. Es el nuevo fichaje del Frustrasul. Chicharito. Así viene para Cruz Azul. Oye, Chicharito Producciones presenta. Sí, ya con 13 partidos el pobre y no logra anotar. ¡Qué oso! No, portero, fuera del área chica, te puede quitar la bola, no te hagas mezo. Yo en la vida, yo en el amor. Sí. Yo en el trabajo. Este cortometraje se llamó Marlene y el fútbol. Bueno, y ahora también, sigamos con el fútbol. Este jugador engañó al portero al momento de cobrar su tiro penal al fingir que se acercaba al balón para colocarlo. Sin embargo, terminó punteando rápidamente para dejar sin oportunidad al arquero del equipo rival. Sí, claro. Así de fácil. Bueno. Aplausos. Sí, es verdad. No, bueno. O no. Sí, es picardía. Seguramente a ellos les dio bastante frío. Y fíjense que mide, muchas cosas son provocadas por las bajas temperaturas aquí en Montreal, Canadá. Con el pavimento congelado, vean las imágenes, los autos no pueden ni siquiera ser detenidos y acaban por estrellarse unos con otros. Primero, un autobús es quien impacta a otros coches. Después viene una camioneta, otro autobús, una patrulla y hasta una barredora. Parece el equilibrio de Mr. Bean. No, definitivamente este es el resultado de mezclar vehículos con un suelo congelado por el frío. A sacar la cartera para pagar los daños. Con todo arrasaron. Vean nada más. Otra vez Marlene dice, yo en la vida, yo en el amor. Hay una cosa que se llama hielo negro, que justamente es una capa que se forma encima del cemento y no se ve. Tú piensas que es la carretera y no. Frenas y adiós. Y ¿sabes qué? Regularmente toda la gente en estos, en Montreal, en Quebec, hacen su vida, de verdad, porque hay toda una instalación subterránea para que puedan hacer la vida. Entonces es muy peligroso, de hecho, tomar el coche, es mejor irse en el metro. Y hay centros comerciales que están totalmente conectados y no tienes que salir, porque si no, de verdad, no es broma, se te caen las orejas, sino de las tapas. Y en el frío nos vamos al océano, donde miles de peces y otras especies atraen a su pareja con una gama de colores que por su majestuosidad llaman la atención. Sin embargo, una especie de pez globo no cuenta con los elementos visuales atractivos. Es impresionante. Pero, ¿cómo se las arregla para poder ser visto? Bueno, pues resulta que esta especie cuenta con un talento único. Durante una semana trabaja hora tras hora en su creación, con sus aletas y cabeza va trabajando la arena, ya que las corrientes pueden echar a perder todo su trabajo de un momento a otro. Y bueno, el resultado es impresionante. El pez globo logra crear un perfecto círculo con surcos que, bueno, resultan impresionantes. Ahora solo queda que una hembra llegue al lugar y, bueno, ahí es donde el talento mata cualquier color y cualquier carita. Ahí no es cartera, vaya carita. Pero vean, eso es además de todo un patrón matemático perfecto. Es impresionante lo que hace el pez globo. Seos, pero inteligentes. Con el arte nos enamora, ¿no? Son talentos. Exactamente. Igual. Cualquier día te hacemos aquí un jarrito. Un horito de plastilina. Bueno, y ahora vea este video que se ha hecho viral. En las redes sociales se trata de un hombre que defiende a su perro del ataque de un canguro. El marsupial toma por el cuello al can cuando su dueño llega y le mete tremendo puñetazo en la quijada para dejarlo aturdido mientras el perro escapa. Ay, Dios mío. Se quedó frío el canguro. ¡Órale! Qué agresivos son los canguros. Sí, claro. Qué miedo. Oigan, y además de todo le queremos decir que nosotros no estamos invitados a la fiesta de Rubí. Ah, yo sí, yo sí, cien por ciento. No, no, Rubí, gracias por la invitación. Oiga, ya salió el sol, por supuesto. Gracias, Elba, gracias, Gerardo, gracias, reportero especial. Gracias, Jimena, gracias, Sofía, gracias, Enrique, y gracias, Marlene, pero sobre todo gracias a usted. Ya salió el sol y ya lo sabe, juntos somos libres de construir un nuevo México. Hasta mañana.